Notamos en los tiempos de Milán, cualquiera controla un clan. Le metieron un par de pesos y se lo comí en de panra. Pero duro donde están, ni barrio me va a aguantar. Y hay Aria mandando cuarto y tú burlao como Tarzán. Será que fueron un brujo y le dieron de hace pan. Su muerte está segura, preparen el funeral. Ni flores van a llevar, lo vamos a sepultar. Y pa' que no vean la gloria, le echamos su saco en sal. No hagan llegarme, hagan todos sus planes. Dicen que son reales, pero quieren es matarme. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Ahora era un museo y no me hable de calle. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Dicen que son reales, pero quieren es matarme. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Ahora era un museo y no me hable de calle. Friki que trabaja pa' jugar en una piscicola. Si controla el área, ¿por qué tengo lado a volar? Frida y transformadores saben que no doy pa' llorar. Cuando agarre el frito, gane, voy a dar con la pistola. Y después no estoy llorando cuando calle la chirola. Que te metí en el medio con un bote lleno de bola. La corita, ¿dónde están? Del coronel Milán. Que se juegue el perico y le dieron ton ton pan. Le dé barato el plan, donde quiera que están. Sus canciones no le escucho, ¿dónde fue que la graban? Por eso seguí ya, porque ninguno de ustedes la puerta coronan. Grababan y grabaron, pero nunca se buscan. Le quité el asiento, por eso le fue muy mal. Por eso le fue muy mal. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Dicen que son reales, pero quieren es matarme. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Por ahora era un museo y no me hable de calle. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Dicen que son reales, pero quieren es matarme. No van a llegarme, hagan todos sus planes. Por ahora era un museo y no me hable de calle. A la primera le moví y fue por su mala fe De Mahogui Mongoliao eso a la misma vez Le mando un patatún cuando me vean en la TV Porque ya no estamos en trance en la avenida en lo DT Por eso porque monté y esto lo desafié Ninguno son de Nike rapeando le demostré Dime creo que si vamos a resolver Los códigos tan activos tú sabes que es lo que es No van a llegarme, hagan todos sus planes Dicen que son reales pero quieren es matarme No van a llegarme, hagan todos sus planes Monadero Music, a mí no me hable de calle No van a llegarme, hagan todos sus planes Dicen que son reales pero quieren es matarme No van a llegarme, hagan todos sus planes Monadero Music, a mí no me hable de calle Eh, usted no puede con uno, uno lo hace De ahí a ahí, Chimamliola y el nuevo código La sombra, el de los balos Monadero Music, mi compañía Morse, el director Hay pila de gente que se quedan Fue porque tú sabes que estamos a millón No van a llegarme, hagan todos sus planes